La palabra el señor diputado José Luis Ramón. Gracias, señor presidente. En primer lugar, le quiero manifestar a usted, al cuerpo, que por pedido del partido por el que llegó a esta Cámara, no me voy a dirigir a la Cámara como parte del Partido Intransigente de Mendoza, sino como el bloque protectora por indicación del mismo partido ante la posición que he tenido que adoptar en este caso. Gracias. Y a su vez también quiero manifestar que, porque lo he tenido que hacer en la mañana de hoy, que lo tengo que hacer sin participar en el interbloque que teníamos hasta esta mañana, que he renunciado. Hecha esta aclaración, no voy a referirme a los aspectos técnicos de una posición u otra en relación al proyecto que se está discutiendo hoy o que se está poniendo a consideración de toda la Cámara, porque desde que se hizo, o desde que me hice parte en esta Cámara y los proyectos y los lugares, comisiones, recintos, en donde me ha tocado participar, da la casualidad que en cada tema que se trata hay como una situación en la que cada uno de los grupos que discuten sobre un tema es como que se apoderan del modelo de economía, del modelo de país, del modelo de ley que protege la vida o que protege la despenalización del aborto, o cualquiera fuera el tema, hay dos bandos apoderados cada uno de su verdad. Y hay un poco más de eso, y me he permitido escribirlo porque no quiero decir algo que esté fuera de lugar, pero en esta Cámara, y sé que muchos diputados van a entender de qué hablo, hay como una pelea, que lo vengo diciendo desde la primera intervención, como de perros y de gatos, como de unitarios y federales. Parecerá ser que en cada tema que se discute en la Cámara, en las comisiones, existe una concepción para valorar un tema relacionado con aquello que ocurre en esta gran capital federal y el gran Buenos Aires. Y hay otra realidad, otros valores, otra idea, en el interior de nuestro país. Y sabe qué, señor Presidente, y a toda la Cámara se lo digo, se viene discutiendo desde hace muchos años, aquello que fue fruto de una lucha en la que mucha sangre pasó en nuestro país para resolver de qué manera la política de la Argentina se resolvía por los ingresos que tenía la aduana de Buenos Aires y las provincias con sus recursos, y cómo se le entregaba la riqueza al interior del país. ¿Por qué hago referencia a esto? A este tema federal. Porque nadie habla de eso. Hace muy poco habían iniciado un proyecto que por buena aventura echó para atrás el oficialismo, le querían imponer a todos los pueblitos chiquititos del interior del país, a los abuelos, a todas las personas que no tienen la posibilidad de tener acceso a la red, no sé si todos los recuerdan, que les llevaban su resumen a los fines del siglo XXI por su correo electrónico. Uno de cada tres argentinos que viven fuera de esta capital federal no tiene acceso a internet. Se discute la despenalización del aborto. Y fíjense, oh sorpresa, que todas las manifestaciones grandes en relación a la despenalización, o no, más despacio, se discuten acá en la capital. En las provincias, se lo digo a los diputados de la capital y del gran Buenos Aires, ocurren otras cosas. El tema del derecho de la vida, como se lo entiende en nuestro interior, tiene una importancia tremenda, que no pasa porque una mujer tenga un problema o tenga un disgusto en su sexualidad y quiera abortar. No hay ninguno de los argentinos que quiera producirse un aborto. ¿Se concibe acá en la capital? Sí, y se habla de ello. Pero en la Argentina el concepto no pasa por la iglesia católica, pasa por la importancia que tiene la vida. Y cuando se habla de la vida, no se habla de cualquier cosa. Y cuando se habla de despenalizar, no se envía un proyecto al Congreso de la Nación para tratar de tapar en todos los grandes medios de comunicación que están concentrados en esta capital federal, lo que sucede en cada uno de los barrios, de los pueblitos chicos, de los distritos de mi provincia de Mendoza. Quiero hablar de Mendoza. La garrafa de gas que vale 260, se la cobran 350, 400 y ningún canal de televisión que hoy transmite en vivo esta sesión, está hablando de los 400 pesos que cuesta la garrafa. Ninguno de los canales de televisión concentrados en esta capital, en el interior, está hablando que en Mendoza hace frío de verdad mucho más tiempo que el que hace acá y la factura del gas en una casa cuesta 3, 4 veces más que lo que cuesta acá en la capital federal. No se habla de eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente, no quiero utilizar un mal término porque se trata de nuestro presidente de la Nación, envía este proyecto como una gran ventana de humo para tapar un grave problema económico, político y social que tenemos en el interior de nuestra Argentina. Y acá no hablo del problema de los perros y gatos que se pelean en algún momento por los que son oficialistas hoy o los que dejaron de serlo por 12 años acá en esta Cámara. Estoy hablando del problema de lo que ocurre en la capital y de lo que ocurre en el interior de nuestro país. Sé que más de un diputado de esta Cámara va a saber entender de qué estoy hablando. Y se larga esta referencia porque creo y es necesario que se sepa este problema grave entre la capital y el interior de nuestro país. Imaginémonos, en cada proyecto que hemos tratado, tuve la oportunidad de participar y de hablar de la reforma que hubo en nuestra Constitución Nacional en el año 1994. Cuando se plantea en esa reforma la posibilidad de que ante temas de gravedad, por iniciativa de esta Cámara, se le pudiera consultar a todo el pueblo qué opina respecto de un tema tan arduo como este de legalizar la posibilidad de que una mujer interrumpa la vida de un embrión que está concebido en el seno materno. Estamos hablando de la vida. Artículo 40 de la Constitución. Nuevos capítulos. Habla del medio ambiente, habla de los derechos políticos, habla de la defensa de los consumidores y habla de la posibilidad de que todo el país por una consulta popular se pueda expresar, pero por sobre todas las cosas, no acá en la capital, en el interior de nuestro país. ¿Qué distinta podría llegar a ser esa votación? Después hay otro tema. Y no es que en el interior seamos retrógrados y acá en la capital muy intelectuales. Hay un aspecto personal. Y sé que a más de uno alguna angustia puede haberlo ocasionado al que se tomó la idea de analizar los por qué y la posibilidad de modificar esta ley y de despenalizar, de descriminalizar. A mí en mi faz personal mucho ruido me ha hecho esto de que nosotros criminalicemos el aborto. Porque pareciera ser que hay una tendencia en nuestro país a que es posible, o mejor dicho, a que es posible modificar las conductas de los argentinos con la represión, con el derecho penal. No hay manera de que eso ocurra. Se ha hablado también, y yo creo, y me hace ruido en mi cabeza, en el hecho de la falta de la posibilidad que tienen las mujeres de poder acceder a la salud. Y sí, miércoles que hace ruido. Porque el derecho de la mujer, el derecho de todo argentino es tener acceso a la salud. Y también por otro lado, del otro bando, de los otros que se apoderaron del concepto y de la idea, dijeron durante décadas que no era posible que en los colegios a los chicos, a los adolescentes, se les enseñara educación sexual en las escuelas. ¡No quería! Y hoy asustados porque esta ley esté por una de esas posibilidades que saliere, dicen, ah, es verdad, tendría que haber habido educación sexual en las escuelas. ¿Por qué? Porque si hay educación sexual, los chicos saben de qué trata y la disminución de los embarazos no deseados, yo les puedo asegurar, hubiera sido tremenda. Entonces, todo esto me ha hecho mucho ruido. Y la verdad que hace muy poquito, y debe saber más de uno, que estuve a punto de torcer mi convicción personal de este tema del derecho a la vida por la manera en que fui criado, en el interior, no hablo de la capital federal, y quiero que se marque en el interior de nuestra Argentina. Me hacía ruido todo esto. Entonces digo, creo que hay que apoyar esta ley, porque si es sana, va a permitir todo esto por lo cual nosotros queremos pelear para vivir mejor. Pero tengo una razón más, que es que el primer proyecto que presenté en la Cámara de Diputados, proveniendo de la ciudadanía, la mayoría de los ciudadanos comunes que andan a pie están hartos de las mentiras de nosotros cuando decimos una cosa y actuamos de otra manera. Y presenté un proyecto para que se criminalice y se pene aquel político que en campaña hace una promesa y después con sus acciones no la cumple. Y voy a hacer conteste con eso. Porque en mi promesa de campaña, en mi promesa de campaña, yo dije que estaba a favor de la vida y de que no se podía despenalizar el aborto. De manera tal que voy a cumplir con mi promesa de campaña y el voto que anticipo desde el bloque protectora es por la negativa. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.